Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo dos fundas para el Mi A1, para el Xiaomi Mi A1 Tranquilos que no es cocaína, no traigo cocaína porque el paquete cada vez que viene siempre parece que es cocaína Pero no, la verdad que son dos fundas que me costaron muy poquito, me costaron 2€, el envío tardó 2 semanas Y que estoy muy contento porque yo soy una persona que utilizo un dock en mi coche, una base Para poder luego poner fundas encima, o sea enganchadas, para cuando voy por ejemplo con temas de viajes, con el GPS y demás Así que suelo utilizar bastante este tipo de fundas Y bueno, os lo voy a traer, es un falso de unboxing porque no se decir a los cristales templados Que me he pedido mucho también que lo traiga Y de momento pues son las fundas, cuando me lleven los cristales pues haré también un unboxing Y luego os pondré un resultado como quedó, etc, etc Bien, en este caso son dos fundas, una de color rojo y otra de color dorado Las fundas han sido posibles gracias a las donaciones que me hacéis, pues bueno, en forma de agradecimiento en los vídeos El enlace, pues bueno, no me gusta hacer estas cosas pero la encontraréis en mi perfil de Youtube Tenéis un apartado que pone donaciones Paypal y ahí pues podéis darme lo que queráis para el canal Siempre digo son cositas para el canal, son accesorios, conectores, lo que sea Todo para el, en este caso el A1, si mañana pues tengo el A2, el A39, pues seguirá siendo cositas para el canal Bien, es de decir que de momento en ese sentido, en tema de cámara, en tema de baterías, en tema de micrófono voy O sea que todo lo que cojo limpio, entre comillas, es para, por y para el canal Y no es para uso y disfrute, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, dejando claro esta parte, os voy a enseñar las fundas Y bueno, daros las gracias a todas las personas que habéis donado Y gracias a vosotros, pues ya sabéis que llegan este tipo de cositas al canal Bien, no me enrollo más, os voy a enseñar las fundas como son Y bueno, la verdad que cuando yo he visto el paquete Suele ser el típico paquete que te mandan cuando por ejemplo Te mandan los cristales, ¿vale? Para que venga súper bien protegido y demás A mí me ha gustado mucho la funda, se parece muchísimo a la Caféle La Caféle es la que os llevo trayendo hace 90 siglos al canal, ¿vale? Ya que es esta, pero bueno, yo la voy a enseñar de nuevo Esta es la Caféle, aunque yo le puse un anillo para dejarlo en el coche, ¿vale? Para el tema del GPS Yo lo dejaba así, lo giraba y lo ponía en modo GPS Lo ponía así, enganchado y podía ver el GPS o ver cualquier cosa Pues si estaba en la parte trasera, pues una película o algo Bien, aparte de, por ejemplo, dejarlo en la mesa apoyado Si lo dejabas así, pues evidentemente se apoyaba en la mesa Y podías ver tus películas y demás Bien, yo no sabía de que se vendían las fundas con los anillos personalizados integrados Que son ambas, ¿vale? Tanto la roja como la dorada Y os voy a enseñar la primera, la roja Y os voy a quitar esto de aquí para que veáis como funcionan cada una Y hacer una pequeña comparación con la Caféle Bien, me ha gustado bastante, o sea, me ha gustado muchísimo Es, ¿vale? Es de plástico O sea, tiene pinta de, como si fuera de pasta Tiene pinta de que si se cae o da un mal golpe Pues se puede hacer perfectamente una rajita y demás Yo lo comparo más o menos como, o sea, es, yo creo que es prácticamente igual que la Caféle Os voy a poner una al lado de la otra para que la veáis La cámara es que tiene bastante zoom, no sé por qué mete tanto zoom A ver si enfoca Un año de estos ¿Vale? Es exactamente igual O sea, es prácticamente igual Lo único que cambia es que el anillo personalizado lo puse yo Y en estas ya viene integrado Pero me gusta muchísimo La comparación, como siempre digo, pues bueno En este sentido, de lado son prácticamente iguales Tanto en grosor y demás Lo único que sí que es verdad que me estoy fijando ahora Es que aquí el tema de la cobertura sale por dos puntitos y aquí no Pero bueno, que no es ningún inconveniente Después, por ejemplo, aquí el conector uno está abierto y otro está cerrado Los botones Estos tienen pinta de que pueden bailar al tiempo o descolgarse Los de la Caféle no porque vienen integrados en la funda Pero bueno, que por lo demás ya os digo Dos euros ha costado la funda y chapo porque la verdad está bastante bien Vamos a ver cómo quedan Y vamos a ver si, bueno, si el anillo cumple las expectativas Que en ese caso era eso, no lo que quería yo Bien, el tema de pulsar los botones Bastante bien No sé si se escuchará O sea, están bastante bien, bastante duritos Los conectores entran bastante bien Tanto el jack de 3.5 como el TPC O sea, no bailan ni absolutamente nada, ni se caen Después el anillo está muy, muy, muy fuerte Pero bastante Esto me gusta Ya que bueno, pues no se te va a caer el teléfono Si por ejemplo lo tienes metido en la mano Es imposible que se te caiga Está súper duro Y después por ejemplo para el tema de las películas O para el dock como os digo Yo por ejemplo lo suelo poner en el coche Y lo suelo poner en el dock que tengo ¿Vale? Y lo suelo dejar encajado para ver las películas O bueno, la película conduciendo, ¿no? Evidentemente Para el GPS Esto lo digo si está por detrás Si estoy sentado en la parte trasera Pero bueno, que lo dejamos Yo suelo dejar conectado una especie de dock Que tengo así Y ya pues en el salpicadero del coche Pues suelo ver el GPS y demás Y súper contento Yo lo recomiendo al 100% El que tenga ya un MIA 1 en rojo Le va a quedar preciosa la funda Pero preciosa Porque no va a perder esa estética que tiene O sea, no va a perder eso Ese color rojo muy vivo Que yo creo que es prácticamente igual Después el sensor de las huellas Se le vería rojo Y por lo demás yo creo que bueno Que es exactamente igual Pero que le va a quedar precioso Al igual que el que se haya pillado El de color dorado Y si se pilla esta funda Le va a quedar fenomenal Yo le he visto que había de color negro No lo pedí porque ya tenía la KFL de color negro Lo veía una tontería Y quería tener distintos colores y demás No todas las fundas negras Así que bueno Ya os digo Es prácticamente como la KFL Es exactamente igual Lo único que unas de pasta Y otras de TPU Pero os las recomiendo al 100% Porque bueno A mí estas fundas que quedan súper pegadas Súper slim Me gustan muchísimo Así que yo creo que poco puedo deciros Los conectores bien Lo que si bueno pues Mirar porque Me estoy fijando ahora Y en una funda se han olvidado de poner Los Ah no 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 Que cosa más curiosa Mira Ah que cosa más curiosa Mira 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 Lo estoy viendo ahora mismo Mira Aquí tiene los dos puntitos Para que sobresalga O sea no se si enfocará A ver si enfoca un año de estos Si no pues os traeré el vídeo El año que viene Cuando quiera enfocar la cámara Pero bueno aquí trae dos puntitos Vale Y aquí arriba no Pero es que si le damos la vuelta Si la trae en este lado Pero en este no O sea es curioso Me estoy fijando ahora Y es como si se hubieran equivocado Pero que bueno Que ya os digo Que no va a interferir en nada Que no es una cosa preocupante Pero que me estoy fijando Que es un detalle gracioso No se Yo es que siempre me pasa algo Con todas las fundas Cada vez que me llega una funda Así que bueno Ya os digo Súper recomendable Aparte No lo hace pesada Ni nada de nada El anillo no es un estorbo tampoco Ya os digo Porque se queda súper pegado No es un estorbo en el pantalón Ni nada Cero Nada Nada Después por ejemplo Eso si Es una cosa que por ejemplo Cuando lo dejas en la mesa No te va a quedar como una funda normal Va a bailar Vale O sea Va a bailar Pero bueno Que es lo que os digo Si lo dejáis encima de una mesa Pues lo ponéis en modo Horizontal Lo dejáis así O sea que tampoco es nada del otro mundo Pero que lo recomiendo al 100% Porque son de esas fundas Que bueno Que merece la pena tenerlas Porque valen baratas Están muy bien diseñadas Están Bueno Bien diseñadas Venos los puntitos Que es para Para matarlo Pero por lo demás Está súper bien Ya os digo El diseño Súper Súper original En el sentido de colores Lo más parecido que he visto En temas de colores Con Con las originales Así que poco más puedo deciros Creo que con Trimax me fijo Más defecto le saco En el sentido de que Es como si uno La quisieran haber hecho rápido Y otro no No sé si aquí se fijará Pero en el En el mini jack Del dorado Hay como una especie De círculo Que rodea Los dos Esto que está aquí ¿Vale? Como que rodea El círculo pequeño Y el grande Y aquí no Pero bueno Que no es preocupante Después por ejemplo Esta está cerrada Y esta está abierta Yo creo que O son La venden como Juntas Como que son Del mismo Diseño Pero son como Distintillas No sé Mira que son De la misma tienda El mismo vendedor Y el mismo El mismo post Por así decirlo Pero Se ve que una es diferente A la otra Que gustan Me gustan las dos Pero bueno Y como siempre digo El tema de tener apoyado El dedo chico Abajo No araña O sea Es de estas fundas Que aunque sean baratas No araña A la hora de escribir O está whatsappeando O lo que sea Así que En ese sentido Me mola bastante Así que bueno Pues yo creo que No tengo más nada Que deciros Creo que la funda Cumple mis expectativas En este caso Y espero que la apuesta también Os dejaré El enlace en la descripción Espero que os haya gustado Dale a like Y bueno Como siempre digo Pues Si has llegado Nuevo mi vídeo Y has visto este vídeo Te recomiendo Que sigas viéndolo Porque hay muchísimas Fundas para el canal Muchísimos accesorios Muchísimas cositas Muchísimas ron Y sé que bueno Que si eres nuevo Te va a gustar bastante Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado Dale a like Compartidlo por vuestras redes sociales Que me haríais un favor Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima